Negociaciones difíciles son cuando estamos en una situación que no sabemos para dónde ir. No te das cuenta si es para acá o para allá y necesitamos llegar a un acuerdo. Y estas negociaciones difíciles muchos hablan de mucha teoría, mucha teoría, pero déjame que te muestre cómo en la práctica esto sucede. Por ejemplo, el método de Harvard habla de los siete elementos del método de Harvard y en el método de Harvard tenemos claramente uno de los elementos es los intereses. ¿Qué pasa cuando estás en una negociación y te ocultan los intereses? Las negociaciones difíciles suceden cuando una de las personas está ocultando los intereses. ¿Y por qué lo puede hacer? Te doy un ejemplo. Tenemos una empresa en común y yo quiero comprar tu parte. Entonces yo soy el comprador, vos sos el vendedor. Pero vos en realidad no querés vender. Vos estás buscando comprarme a mí. Entonces, ¿qué haces? Lo que estás haciendo es decirme a mí que yo soy el comprador y vos sos el vendedor. Y hacer distintas situaciones, distintas cosas para que yo baje el precio. Porque yo soy el comprador. ¿Y vos qué haces? Vos me seguís a mí. Porque vos sabes que en ningún momento vos vas a vender. Y se da esto. Se da muchísimo. Fundamentalmente acá en Estados Unidos en la compra y venta de empresas. Fíjate. Eso genera una dificultad en la negociación, en el entendimiento. Y hay que irlo trabajando. ¿Qué tenés que hacer? Punto número uno. Fíjate cómo explica. Una cosa es lo que te dice. Otra cosa es cómo actúa. Fíjate en la parte corporal. Fíjate en cuando estás hablando del tema. Si él vende y él sigue interesado y va en muchos detalles de la operativa de la empresa. Entonces se quiere quedar. Entonces hay momentos en que vos tenés que estudiar no lo que dice, sino cómo actúa y cómo está interpretando y cómo hace la interpretación de las distintas cosas. El segundo punto que quiero es la parte de emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Hay gente que sabe cómo afectar. ¿Y qué es lo que hacen? Te gritan, ponen las emociones altas, gritan y que tratan de hacer que están controlándote continuamente. Están controlándote, están tratando de molestarte con ese control. ¿Y cómo podemos hacer? No sabemos bien por qué nos molestan los gritos, nos molesta que sube y baje las emociones, nos molesta que estén afectando, nos molesta incluso el espacio territorial. Cómo ponen las sillas, cómo nos ponen, nos molesta, quién está interrumpiendo la reunión. Entonces generan emociones para esa reunión. Están manipulándote claramente. Están manipulándote y utilizan las emociones que es algo que enseguida todos reaccionamos. Y tenemos que verlo, tenemos que ver de cómo nosotros podemos no ser afectados por eso. Tenemos que calmarnos. La respiración es uno de los elementos claves en esto. Por favor lee mi libro, nunca temas negociar. Vas a ver, en mi libro yo te explico cosas que te van a ayudar a este tipo de manipulación. Este tipo de, que te llevan por otro lado y no nos conviene. Tenemos que trabajar en eso. Esa manipulación que te tiran cosas negativas, de sorpresa. Te dan datos muy confusos. ¿Para qué? Para que vos te empiezas a perder y empieces a dar vuelta. O te ayudan a que te sientas inadecuado, inexperto. Te ayudan a que te dan eso. Oh no, no. ¿Puiste eso? Bueno, yo te dije. ¿No te acordás? Oh, te estás olvidando de todo. Esa pequeña crítica es justamente para hacerte sentir mal en ese momento donde ellos lo están tratando de influenciarte. O siempre podés pedir un recreo. Break. Decir, mira, no me siento muy bien. Déjame ir al baño. Y te lavan la cara. Te mojas. Tratás de pensar. No me siento muy bien esto. No, en este momento no estoy de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Van a decir, no tenés que decir ya. Tenés que decir ya. O no se hace el acuerdo. Seguro te van a decir. Y en eso es cuando uno tiene que pensar cómo vamos a manejar esa situación. Y muchas veces es mejor decir que no. O decirle, ¿y cómo querés que yo lo haga? Si esto es confuso. ¿Cómo vos querés que yo cierre ahora si yo no lo entiendo? Pasárselo a ellos. Pero jugá con el silencio. Quédate callado, callada. Tratá de que el otro tenga. Y el tercer punto es complicado, pero es fantástico. Porque te va a ayudar a ver cómo tenés poder y a dónde está el poder en toda negociación. Este es el tema del Barna. Todos sabemos que el Barna es uno de los elementos del método de Harvard que te da la alternativa. La alternativa Best Alternative to a Negotiated Agreement. Es la mejor alternativa a un acuerdo que no se negoció. Cuando estés preparándote, acá abajo tenés una hoja. Entonces tenés las 10 preguntas más importantes para prepararte. La número 6. La número 6, la 7. Trabaja con este tipo de alternativas. Cómo descubrir esa alternativa. ¿Y qué es lo que hacen? En una negociación difícil es cuando la contraparte me está manejando y me está usando para perjudicar mi alternativa. Y se da eso. Se da. Si yo soy la empresa más grande acá y tengo influencia en proveedores y yo quiero comprar algo, quiero pedirte algo, pero tengo influencia en tus proveedores, yo puedo poner presión en ellos. Rockefeller lo hacía con toda la parte de las lámparas. Si vos no vendías lámparas de croissant por Rockefeller, con la compañía Rockefeller, no hay ningún problema. Empezaba a comprar todos los locales y todos los negocios alrededor tuyo y vendía la lámpara de él mucho más barato. Entonces, llegaba el momento en que no te convenía seguir vendiendo lámparas. Tenías que ir a comprar las de él. Y eso lo hizo para tener el monopolio de las lámparas y todo el kerosene, la distribución de kerosene, que sería uno de los hombres más ricos del mundo hoy en día. Por ese tipo de estrategias. Entonces, pensá, si alguien estaba afectando tus alternativas, para ahí no nos damos cuenta de que alguien, y en esto yo quiero que seas muy, muy cauto en no comentar cuáles son tus alternativas. A no ser a último momento en donde vos ya estás seguro y yo voy a entender si sabes que no te sirve y que te vas y por una pequeña. Es, mira otros videos sobre el VATNA. El contraparte es la persona más importante en la mesa de negociación. Yo psicológicamente tengo que entender eso, que es la persona más importante, pero mis intereses son los más importantes. Pero él es la más importante para yo escucharlo empásticamente, empezar a comprender y darme cuenta de que si es tan importante, qué está haciendo y cómo se está moviendo en la parte de mis alternativas. Hay mucha gente que deja, deja y el tiempo juega para ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo está jugando para ellos, probablemente es que tu alternativa está perdiendo valor y la opción de ellos sube valor. Entonces, en eso es cuando tenemos negociaciones difíciles. Por eso, intereses, cuidado con los intereses, las emociones, cuidado con las emociones, las altas y gritos, cuidado, manejarlos de esa forma, calmado. Y el VATNA, el VATNA son esas alternativas. Maneja esto y te invito a que veamos otro video ya sobre el VATNA. Trabajá con el VATNA. El VATNA es uno de los mejores elementos para trabajar en estas negociaciones difíciles. Vamos ya mismo a verlo.